La Secretaría de Educación Cultural La Secretaría de Educación Cultural Es decir, un par de aguas para esta facultad En un antes y un después El día de hoy, esta universidad Reconoce a la comunidad de Bellas Artes En el área de Música Y me explico de manera puntual La carrera de 9 años Se compacta, se ajusta, se readecua De manera curricular A 8 años con diferentes orientes Es decir, los estudiantes van a tener oportunidad De decidir paulatinamente Se hacen una pausa a sus estudios Y continúan y me explico 3 años Para llegar a tener Un técnico medio superior Es decir, desde que empiezan el bachillerato Empiezan a estudiar música con nosotros Enseguida, 2 años más Para obtener Un técnico superior universitario Posteriormente 2 años para cumplir Los créditos y la exigencia Y el perfil de eso de lo que implica Estudios de licenciatura Y un último año Que sería un octavo año Está enfocado a la especialidad